Soy Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro, periodista mendocino que residió en La Paz los últimos dos años de su vida y quedó atrapado en el golpe de estado del 2019 informando para la Argentina y para el campesinado de Bolivia, hacia el interior de Bolivia, hacia los sectores indígenas y hoy estamos investigando las razones de su muerte que se dan en ese marco de terrorismo y de dictadura. Como familia, la noticia de las aprehensiones de la dictadora Janine Áñez y un número importante de funcionarios, exfuncionarios de su dictadura y también de responsables militares y policiales, nos tomó con sorpresa porque ha sido un reclamo muy largo. Llevamos un año y cuatro meses, que en realidad para nosotros esto ha sido toda una vida, pero ha sido un reclamo muy largo el que desde Bolivia se reconociera el golpe de estado y no sentíamos mucho eco desde ese lugar. Primero fue militar, hacer fuerzas en la Argentina y militar también con la palabra, con el caso de Sebastián, llevando al mundo a dar a conocer el caso de Sebastián, la dictadura que estaba sufriendo Bolivia. Siempre lo planteamos así, que la muerte de Sebastián no fuera en vano ni nuestro pedido de justicia, que sirviera para dar conciencia y dar luz sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia. Entonces primero fue una lucha por recuperar la democracia y hasta activamente, porque desde Mendoza fuimos muy activas como familiares. Yo como periodista también me involucré con grupos de periodistas bolivianos radicados en Argentina. Se hizo una red hermosa. Y bueno, la primera lucha fue que se recuperara la democracia en Bolivia, una vez que sucedió, en octubre del año pasado, en el 2020. Después empezó la lucha por el reclamo de justicia más firme, por nuestros hermanos masacrados, en Sencata, Sacaba, El Pedregal, por muertes que no han sido esclarecidas tampoco, nuevas muertes que van apareciendo. Por supuesto, por la muerte de Sebastián, nosotras reclamamos en primer lugar una investigación rigurosa, bajo nuestro derecho humano a conocer la verdad. Y así ha sido establecido además por abogados y médicos forenses que han analizado la causa de Sebastián desde la Argentina, que merece una investigación rigurosa. Su muerte es altamente sospechosa. Se trataría, a su entender, de una muerte violenta, de una CV que habría sufrido a raíz de golpes que se le propinaron. Por lo tanto, nosotras estamos exigiendo además que se investigue la muerte de Sebastián en el marco del contexto del golpe de Estado, del contexto del golpe de Estado y no como un hecho aislado. La noticia fue sorpresiva porque el gobierno habían pasado seis meses y no estaba dando muestras, el gobierno de Lucho Garce, Catacora, no estaba dando las suficientes muestras de un proceso judicial, de un proceso de investigación, de juicio, castigo, sobre los responsables de la dictadura. Ahora, si bien es un sistema político y un sistema judicial muy distinto al de la Argentina, no concebíamos que exfuncionarios de la dictadura además fuesen candidatos para... hubo elecciones municipales de gobernaciones semanas atrás en Bolivia. Áñez fue como candidata por Beni, sectoral que representa. Fernando Luis Camacho, que es uno de los impulsos cívicos, cruceñistas, uno de los impulsores del golpe. Salió electo gobernador de Santa Cruz de la Sierra y sabemos que fue él quien comandó el golpe de Estado poniendo las armas para las milicias, para policiales. Entonces, no concebíamos, estábamos bastante desorientadas en cuanto a ese juego político. Por lo tanto, fue sorpresivo que a la semana de las elecciones de gobernadores y de municipios en Bolivia se liberara esta orden de aprehensión para ciertos funcionarios, entre ellos... La cara visible, Yanin Áñez. Sabemos que vamos mucho más allá de Yanin Áñez. Hay un Carlos Mesa, un Luis Camacho, un Tutu Quiroga, bueno, Murillo también, ministros que están prófugos del país ya, de la justicia desde antes de la recuperación de la democracia, donde se habían abandonado el país porque sabían que probablemente se les va a acercar este proceso. Pero también hay un Luis Almagro, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, su titular que avala justamente el golpismo que hubo en Bolivia. Así que lo tomamos con cautela. Entendemos que no va a ser fácil, fue sorpresivo, es auspicioso, pero no queremos dejar de poner cautela, de entender que va a llevar mucho tiempo y de que no va a ser nada fácil y se abre una nueva lucha que va a requerir de mucha más fuerza de la familia y de los militantes y de los familiares todavía. Bolivia hoy es una sociedad sumamente fragmentada, donde claramente siempre ha estado preexistente el racismo extremo. Creo que lo dejamos pasar por alto como región durante los 14 años de prosperidad absoluta que vivió el país cuando gobernaba Evo Morales. Sin embargo, hay un caldo de cultivo de recolonización y de racismo extremo que se dio a la luz con el golpe de Estado, que renació, resurgió y que hoy sigue de pie en Bolivia. Por lo tanto, hay una sociedad muy agrietada, una sociedad también muy combativa, que quiere justicia, que no quiere olvidar, que no es visibilizada, que no es comunicada. Por lo tanto, eso tampoco ayuda a que se genere una conciencia social y de manera colectiva, y que se logre, digamos, sellar cierta grieta. Es lo que favorecen los medios de comunicación. Esa grieta entre ambas partes. Por cuestiones culturales y la maleducación que nos brindan los medios de comunicación. no solo la mala información. Por lo tanto, se vive un clima complicado, de hostilidad por estas horas en Bolivia, según lo que me cuentan compañeras, compañeros, hermanas de allá, con las que mantengo contacto. Hay mucha esperanza también para las familias de los masacrados, la mayoría de ellos alteños, gran cantidad de niños huérfanos y de viudas que van a recibir reparaciones económicas, pero que eso no alcanza, por supuesto, que quieren investigación y quieren juicio, una justicia verdadera. Nosotras desde Argentina vemos con otra mirada, con otra perspectiva ese proceso. Entendemos que Bolivia es el bastión de la memoria ancestral para nuestra región. sin embargo, carece de memoria reciente, nunca antes se han juzgado crímenes de lesa humanidad por delitos del pasado reciente, por las últimas dictaduras en Bolivia. Es un proceso en el que Argentina es ejemplar en el mundo, Argentina y Alemania, lo vamos a decir. Tenemos un gran ejercicio, una lucha de 40 años, de más de 40 años. Y Bolivia carece de comisiones de la verdad, de este tipo de procesos, por ser culturas distintas, por tener historias distintas. Desde Argentina, trabajando con organismos de derechos humanos de Córdoba, estamos tratando de alguna manera de acercarnos a los organismos de derechos humanos de Bolivia para transmitirle nuestra experiencia de lucha, una perspectiva judicial basada en los derechos humanos, en los procesos de verdad, memoria y justicia. Pero bueno, entendemos que todo ese proceso de formación y de intercambio, donde no queremos invadir tampoco un sistema judicial que nos es ajeno, va a llevar mucho tiempo, pero estamos abiertas a eso. Como familia de Sebastián, es desesperante, porque Sebastián es un argentino que muere inmerso en una cultura a la que su familia no pertenece, tal vez él ya sí se sentía parte de esa cultura, pero nosotras nos sentimos rehenes un poco de estos sistemas judiciales que se entrechocan. Aquí el tratamiento de la causa de Sebastián hubiese sido distinta de la causa en sí, ¿no? Así que tratamos de llenarnos de paciencia, de generar vínculos, lazos con Bolivia. No dejamos de recibir su afecto, el amor de muchísimas hermanas y hermanos de bolivianos en el mundo, también, no solo de La Paz, de Cochabamba, que son los que más nos comunicamos, que están interesados en conocer nuestra experiencia, en que hagamos red y en que estos juicios sean realmente reparadores, en que se puedan concretar. Hasta ahora tenemos órdenes de prisiones preventivas y se están armando ciertas causas, pero no sabemos ni cómo se va a dar ese proceso. Según ciertos especialistas, Bolivia tiene la jurisprudencia necesaria para llevar adelante juicios de la verdad. Hay otros que lo ponen en duda porque siempre va a tener sus particularidades, pero también necesita de apoyo y de conciencia social y para eso estamos nosotros, los familiares, dando testimonio, los militantes, las militantes de organismos de derechos humanos, porque ningún proceso judicial sobre crímenes de lesa humanidad se puede dar sin la conciencia colectiva y esa es tarea nuestra también. Así que hacia eso vamos.